enlazando a Facebook Live ahorita les comunico doctor cuando ya estemos al vivo gracias, estimado al vivo doctor al vivo muy buenas noches estimados colegas buenas noches a todos bienvenidos a este espacio para nosotros es una oportunidad importante como cada día para poder recibirlos poder encontrarnos y poder siempre conocer algún punto más conocer o ampliar más nuestros conocimientos a tiempo de establecer nuevos conceptos y bueno ¿por qué no críticas también? este espacio está dirigido precisamente para ellos más aún cuando estamos iniciando las ya segundo día segundo día de las jornadas de capacitación académica en la ley 1008 de sustancias controladas definitivamente definitivamente desde el día de ayer que hemos comenzado la expectativa ha sido demasiado elevada y la gente ha estado respondiendo de la misma manera a través de las redes sociales les saluda Marcos Daniel Soruco desde la ciudad de Santa Cruz para todo Bolivia y el mundo estamos preparados para comenzar el segundo día de capacitación de nuestras jornadas académicas en la ley 1008 respecto a sustancias controladas ya tenemos ya las 100 personas eso es bastante positivo la plataforma la llenamos bastante rápido y eso es muy muy importante a tiempo de establecer cada uno de los conceptos máxime cuando el día de hoy vamos a tener un elemento trascendental dentro de lo que es el curso la clase para la fecha vamos a establecer o vamos a versar básicamente lo que son los procedimientos en flagrancia en materia de 1008 y eso hace especial definitivamente muy importante el tema permítame inicialmente saludar a nuestro exponente invitado por supuesto el docente el doctor Juan José Paniagua Cuellar ¿cómo estás José? doctor Azo ¿qué dice? buenas noches su audio por favor si me ayuda habilitándolo ahora sí se escucha perfecto doctor Azo fuerte y claro ¿cómo está? buenas noches bienvenido a las jornadas académicas en capacitación de la ley 1008 y sustancias controladas muy buenas noches doctor Marco tanto a usted como a tan ilustres visitantes en esta noche en donde trataremos de entrar un poco a profundidad todo lo que son los juicios inmediatos por delitos flagrantes entrando desde el procedimiento cuando es la oportunidad de hacer la solicitud por parte del ministerio público y también vamos a llegar a lo que es la sentencia en primera instancia por los jueces de sentencia conforme a sus facultades conferidas en el procedimiento penal en primera instancia el saludo a todos ustedes y aquí prestos a comenzar dicha o dicho coloquio y dicha conversación para todos ustedes muchísimas gracias el doctor Juan José Paniagua Cuellar es abogado titulado con honores el año 2003 de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno con maestría en Derecho Civil Tributario y Financiero además también Derecho Constitucional y Acciones de Defensa con una nota cum laude en todas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno postulante a doctorado en Derecho con Mención en Materia Penal por la UNSA docente desde el año 2005 supervisor en el Departamento Legal del Servicio de Impuestos Nacionales y juez de Sentencia Penal desde el año 2011 al 2019 una vez más estamos nosotros agradecidos porque nos permite así su tiempo el doctor Juan José y bueno ya conocemos el tema que se va a ver de fondo les invito a todos los colegas para que podamos seguir el curso tener a mano inicialmente la Constitución Política del Estado también la Ley 1008 y los otros elementos que les va a indicar a continuación el doctor Juan José Paniagua está por demás decirles que en el transcurso del presente auditorio todos debemos mantener nuestros micrófonos silenciados evitar rayar la pantalla a tiempo de que eso nos permite a nosotros tener una cobertura y una grabación eficiente y bueno con todo este entendido los antecedentes el doctor Juan José Paniagua bienvenido nuevamente y tiene la palabra comenzamos muchas gracias vamos a comenzar esta ponencia en este segundo día en este segundo módulo donde vamos a tratar de ser de manera ilustrativamente explicar todo lo que es el procedimiento inmediato para los delitos en flagrancia por favor con las láminas me pueden colaborar como lo explicaba también el doctor Marcos el día de ayer le pedimos a todos los visitantes de que puedan hacerse presentes con la Constitución Política del Estado la ley orgánica del Ministerio Público y el procedimiento penal a efectos de que puedan seguirme la lectura y también los cuestionamientos cuando los hubiera o despejar algún tipo de dudas cuando así ustedes lo requieran el tema como ya lo mencionamos se llama el procedimiento inmediato para delitos en flagrancia la siguiente lámina por favor en este tema primeramente se hace imprescindible manifestar lo que significa la flagrancia la flagrancia tiene una etimología en latín que significa que se está quemando lo que se está quemando o también lo que está ardiendo van a dar los tribunales departamentales para ver cómo vamos a proceder en estos casos creo que estamos con un problema con problemas técnicos creo ahí como les explicaba los conceptos que vamos a ir desarrollando a medida que se vaya desarrollando el curso ¿cuál es el objetivo de este módulo o de esta segunda clase dentro de esta semana dentro de estas jornadas de capacitación de la ley mil ocho conocer el cumplimiento de las condiciones de procedencia para el procedimiento inmediato para los delitos flagrantes tanto como es en la audiencia de imputación formal e imposición o no de medidas cautelares como en el juicio inmediato que se desarrolla ante el juez de sentencia siguiéndose las reglas de lo que es el juicio ordinario oral público y contradictorio vamos con la siguiente lámina por favor si le pudiera dar una lámina más adelante más atrás por favor más atrás la siguiente bien en este entendido etimológicamente la palabra flagrancia como le manifestaba deriva del latín que está ardiendo que está en llama o que se encuentra en llamas eso si se lo utiliza como un adjetivo en la vida normal ahora es muy diferente el término que se utiliza en lo que es el derecho me puede continuar con la siguiente lámina por favor que habla de lo que es la flagrancia la siguiente lámina la siguiente lámina vamos con la lámina anterior por favor lámina anterior déle una lámina hacia adelante bien dentro de lo que es el término de la flagrancia como les manifestaba dentro de lo que es la doctrina boliviana a manera de introducción se conocen tres etapas en donde se conoce esta flagrancia el momento anterior durante la consumación del hecho delictivo y a su vez y de manera inmediata entendemos que a partir de que se crea el juicio oral público contradictorio y más aún con la implementación de la ley once setenta y tres todas las audiencias son orales siguiéndose los paradigmas que establece el artículo ciento trece en donde se manifiesta de que por regla general tienen que llevarse en idioma castellano a su vez los incidentes interpuestos dentro del plazo de los diez días al momento del conocimiento formal en caso de que se tuviera algún tipo de excepción prevista en el artículo trescientos ocho o cualquier tipo de incidentes cualquiera este sea máxime si se trata del artículo ciento sesenta y siete una actividad procesal defectuosa referida o no a un defecto absoluto o ya sea también un efecto relativo dentro de la instancia oportuna que establece el artículo trescientos catorce a su vez el artículo trescientos treinta también nos manifiesta el momento que debe ser o que debe ser interpuesto dentro de lo que es la fase del juicio oral público contradictorio como lo establece el artículo trescientos treinta y cuatro en cierta medida el artículo trescientos treinta cuando se refiere a lo que es directamente la fase del juicio oral público contradictorio manifiesta la oralidad con la cual se deben desarrollar todas las excepciones o los incidentes que se hubieran interpuesto en ese entendido y tomando ese concepto que nos dan estos artículos que acabamos de mencionar hemos catalogado en estos siete puntos un resumen en base a esa oralidad de estas audiencias netamente orales en donde se prohíbe la lectura de todas las actuaciones y todos los memoriales los pedidos pudiendo solamente leerse la parte pertinente también los escritos autorizando permitiendo todos los incidentes y excepciones dentro de estas fases procesales y de manera oral obviamente siguiendo la regla que establece el procedimiento también en caso de que si el defensor no asiste a una audiencia que se está instalando ya sea para la imposición de medidas cautelares que se llama en la doctrina la audiencia de imputación formal o la audiencia de medida cautelar como se lo conoce comúnmente esta no puede suspenderse bajo ningún motivo en caso de inasistencia de alguna de las partes ya sea por parte del imputado el cual no pueda demostrar su un justificativo o su inasistencia bajo algún justificativo se procede con la declaratoria rebeldía e inmediatamente se le imponen todas las medidas que señalan el artículo 89 como también se libra el correspondiente mandamiento de aprehensión conforme lo señala el artículo 129 numeral primero además del arraigo y cualquier tipo de medida de carácter real en caso de que lo estimase pertinente y hace el juez de instrucción o si está dentro de la fase del juicio oral público un traditorio el juez o la juez o tribunal de sentencia para este entendido en caso de que la insistencia sea por parte de su abogado defensor conforme el artículo 104 se lo considera como abandono malicioso y actuando bajo el principio de igualdad de las partes que rige el artículo 12 del código de procedimiento penal conforme los principios establecidos tanto en la constitución política del estado en el artículo 180 número al segundo se da el plazo prudencial al abogado para que dentro de tres días justifique o no su inasistencia al acto bajo prevención de imponérsele una multa pecuniaria equivalente al salario de un juez técnico sin perjuicio también de que este pueda ser reemplazado y en la próxima audiencia se designe un abogado de oficio ya sea por parte de defensa pública el cual deberá estar munido de toda la documentación y todos los expedientes todos los actuados procesales y pueda defender o pueda hacer uso legítimo de la defensa material del imputado dentro de esa audiencia en caso de que se faltare a esa audiencia el representante del ministerio público que es el que tiene el monopolio tanto de la imputación formal como del requerimiento conclusivo acusatorio o acusación fiscal este podrá ser removido mandándose una nota al fiscal departamental a efectos de su reemplazo sin perjuicio de que la entidad o la fiscalía departamental le inicie las acciones disciplinarias correspondientes ahora si se tratare de un delito de acción privada y la inasistencia fuera por parte del acusador particular o cualquiera sea un delito de acción pública que no esté dentro del catálogo establecido en el artículo cincuenta y dos como competencia para un tribunal de sentencia se tendrá por abandonada la querella es decir se desestimará la misma y se archivarán orados correspondientes en ese entendido una de las implementaciones que tiene la once setenta y tres o el espíritu que ha tenido el legislador al momento de la creación de esa norma es precisamente eso la oralidad y que las audiencias tienen que desarrollarse sí o sí y se les estaría aplicando las multas correspondientes en caso de que existiese alguna falta por parte de algún sujeto procesal con la siguiente lámina por favor nos hemos permitido también hacer un cuadro descriptivo ya que una vez le hemos explicado la oralidad y la no suspensión de audiencia por ningún motivo en donde dentro de las audiencias generales les manifestábamos la prohibición de actuados procesales solamente delimitándose a la parte pertinente previa pregunta a las partes para la interposición de incidentes tiene que realizárselo dentro de los diez días conforme lo establece el artículo trescientos catorce del código de procedimiento penal ahora si se tratara de una audiencia de juicio oral conforme la oralidad presupuestada en el artículo trescientos treinta y tres en sus tres numerales deberá desarrollarse en cualquiera de sus tres formas dependiendo si se trata de un anticipo de prueba si va directamente relacionada con un dictamen o informe por comisión y también estas pruebas que son introducidas por su oralidad dentro de la fase del juicio oral público contradictorio como son la denuncia la prueba documental los informes las actas de investigación y todo lo que menciona la oralidad y todas las pruebas que tienen que ser introducidas por su lectura dentro de la fase de apertura de pruebas en el juicio oral público y contradictorio como también el artículo trescientos cincuenta y cinco que nos señala que se podrá dar lectura a otros medios de prueba que hubieran sido ofertados tanto de cargo como de descargo por otra parte también si el imputado no asistiere como se lo manifestaba se procede a su declaratoria rebeldía el artículo ochenta y siete nos da la permisibilidad de que el imputado puede justificar su inasistencia debido a un hecho fortuito o debido a un hecho de salud o cualquiera sea la forma pero tiene que demostrar de manera coherente y algo razonable el por qué no asistió a esa audiencia no pudiendo no asistir por su simple albedrío o por un capricho que él estuviera en la razón de hacerlo o no es decir tiene que tener alguna documentación y tiene que tener el argumento respaldatorio a estos efectos en caso de no hacerlo el artículo ochenta y nueve establece la declaratoria rebeldía que acabamos de explicarle en un momento la misma normativa que establece el artículo ochenta y nueve como podemos verlo en este cuadro comparativo en el segundo punto también rige para el juicio oral público contradictorio también si el defensor como les manifestaba no se hace presente se insigna uno de oficio sin perjuicio de la sanción correspondiente y también del cambio o su reemplazo que puede ser autorizado ya sea por el juez instructor penal el tribunal de sentencia o el juez de sentencia en el numeral cuarto de este cuadro sinóptico cuando el querellante también no se tiene por abandonado en caso de su inasistencia es decir en caso de que él desista se la tendrá por abandonado se desestimará la querella y o acusación que hubiese formulado y se archivarán actuados eso lo hemos señalado conforme los artículos que establece el artículo trescientos catorce el artículo trescientos treinta dentro de la etapa preparatoria como a su vez el artículo trescientos treinta también que se estila el mismo articulado o el mismo sustento jurídico en la audiencia de juicio oral público contradictorio y en la parte final de estas audiencias generales dentro de la innovación o implementación que ha tenido la once setenta y tres es que esta suspensión en caso de tratarse de un caso fortuito por cualquiera de los sujetos procesales incluyendo al juez titular de la causa que sobreviniera alguna enfermedad alguna incapacidad o un caso o hecho fortuito no podrá suspenderse por el plazo máximo de cuarenta y ocho horas debiendo la causa en caso de persistir esa incapacidad o esa dolencia del juez titular ante el juez en suplencia legal y de manera inmediata toda vez de que esta audiencia tendría que desarrollarse dentro de las cuarenta y ocho horas continuamos con la siguiente lámina por favor de manera preliminar todo lo que le hemos estado hablando es a efectos de que tengamos un conocimiento cabal de estas implementaciones o de esta oralidad que se han implementado a partir de la formulación de la ley once setenta y tres ahora como ustedes bien lo saben el proceso penal se divide en tres fases o en tres etapas procesales que son los actos iniciales la etapa preparatoria la fase del juicio oral público y contradictorio y la fase de las apelaciones de la sentencia en cualquiera de las dos formas que establece el procedimiento ya sea condenatoria o absolutoria pero dentro de lo que son los actos preliminares o al inicio o dándosele el puntapié a que comience este juicio oral está lo que es la denuncia por cierto que también ha sufrido una modificación por parte de la ley once setenta y tres y nos manifiesta en cuanto a esos cambios de que el funcionario interviniente dejará contancia del acta del denunciante en la del interviniente y además ha pedido el denunciante porque tiene el denunciante tiene la obligación de señalar cuál es su domicilio real obviamente que también puede solicitarlo al momento de la presentación de esta denuncia en caso de que sea verbal de que estos datos se mantengan en reservo pudiendo levantarse en caso de que sea esta denuncia falsa o temeraria y de que se cumpla el presupuesto establecido dentro de la norma especial en cuanto al juzgamiento de ese delito cuando se interpone una denuncia falsa o temeraria por otra parte también señala que debe dársele una copia de seguridad en todo este caso debe también incluir la relación circunstancial de los hechos la indicación de los posibles autores o partícipes la indicación del lugar de las pruebas los testigos y los demás elementos o indicios o elementos indiciarios para que sean aportados tanto a la policía como al representante del ministerio público y se pueda hacer una recolección y se pueda llegar a los hechos históricos o a la verdad histórica de los hechos que están siendo denunciados con la siguiente lámina por favor dándole la formalidad como le establecía el artículo 285 y dentro de lo que es la etapa preliminar sabemos que esta denuncia puede interponerse de manera verbal o de manera escrita de manera verbal se la puede interponer ante la policía si se estuviera en algún pueblo o en alguna provincia dependiendo inclusive puede interponerse ante el subgobernador o el subcorregidor en caso de que no exista la policía también puede interponerse de manera escrita ante el representante del ministerio público si es que esta persona lo estimase conveniente es decir la ley prevé y da esa facilidad o esa facultad de que puede interponerse en cualquiera de sus formas y además establece y no señala en donde puede interponerla incluso en caso de que no exista una policía o una comisaría de policía cercana o lo mismo sucediera con una oficina de algún representante del ministerio público en caso de que no se tratara de la ciudad también esta denuncia nos establece y nos señala de que en caso de que se tratara por delitos de violencia contra niños niñas o adolescentes o mujeres esta denuncia también nos podrá exigir lo que establece el artículo 285 en su apartado final es decir la indicación de los hechos las pruebas indiciarias los elementos de prueba y todo esa relación circunstanciada por la cual ha motivado a este sujeto activo a mover toda esta maquinaria o todo este aparato procesal penal a través de la jurisdicción ordinaria o a través de la jurisdicción penal en caso netamente exclusivo cuando son niños niñas adolescentes o se trate de adolescentes y de mujeres lo mismo la persona podrá mantener en reserva su identidad debiendo levantarse en caso de que se tratara una denuncia falsa o temeraria sin perjuicio de la responsabilidad penal en todos estos casos la norma prevé de manera erga homus o de manera obligatoria que debe entregarse una copia con estos datos precisos y esta denuncia que ha sido formulada la denuncia en lo posible se hace también la recomendación cuando hubiese sido una niño o adolescente o una mujer que debe indicar en lo posible la relación circunstanciada del hecho y todos los elementos de prueba para su comprobación y se tengan los elementos convincentes para que el representante del ministerio público conforme lo indica las bases de la punibilidad o los elementos del tipo penal que estuvimos repasándolos el día de ayer y de manera precisa y exacta subsuma esa conducta en cualquier tipo penal que señala la norma especial establecida en el código sustantivo de la materia continuando por favor con la siguiente lámina una vez que ha sido sentada la denuncia en cualquiera de sus dos formas y siguiéndose con las observaciones y los pasos legales pertinentes el artículo sesenta y nueve nos establece cuáles son las funciones de la policía boliviana que dentro de la etapa preliminar urgente está el aseguramiento del lugar del hecho como la recolección de los elementos de convicción la asegurar los indicios si correspondería la aprehensión de manera directa obviamente una vez puesta en conocimiento al representante del ministerio público para que actúe conforme lo establece el artículo doscientos veintiséis y también eleve informe al representante del ministerio público en caso de que creyera pertinente que puede interponerse algún tipo de alguna medida cautelar de carácter real o que también pese sobre sus bienes en este caso si fuese necesario la anotación de la querella en caso de que exista o la anotación preventiva de todos sus bienes o congelamiento de cuenta tanto en el sistema bancario como también en las oficinas públicas del registro de derechos reales como también de la alcaldía vamos con la siguiente lámina dentro de las facultades especiales que tiene la fuerza especial de lucha contra el crimen que directamente esta policía se encarga de la investigación por delitos de sustancias controladas y de legitimación de ganancia por narcotráfico es decir tiene solamente esa dualidad de funciones por esos dos motivos ya sea lavado de dinero o por algún delito dentro de la norma que establece la ley mil ocho que lo explicábamos ayer todos los tipos penales incluso la charla el día de ayer o la disertación que tuvimos incluso se tornó un poquito lenta y un poco pesada porque entendí de que era necesario de que se ponga en conocimiento todos los actuados o todos los tipos penales inmersos en esa norma y podamos tener un conocimiento real y efectivo y una capacitación acorde al curso que ha sido organizado y en el cual estamos todos presentes dentro de esas funciones que tiene la fuerza especial de lucha contra el crimen ya sea a requerimiento por parte de la fiscalía de sustancias controladas o por orden judicial está la investigación económica y financiera y patrimonial y todas las operaciones de legitimaciones de ganancia ilícitas por narcotráfico es decir ya sea por que el ministerio público ha emitido algún requerimiento directamente al asignado al caso o ya sea por orden judicial el poder directamente a la ASFI a efectos de investigar todo el movimiento bancario a través de las cuentas que tiene esta persona que está siendo investigada por delitos inmersos dentro de la ley mil ocho o por legitimación de ganancias ilícitas es importante hacer notar de que todas estas actuaciones se quedan en sistema informático es decir cuentan con una base de datos informático en donde dentro de los tres días deben elevar informes con los resultados obtenidos a partir de la notificación con dicha orden y los antecedentes tanto al ministerio público o al órgano jurisdiccional dependiendo de donde hubiese emanado dicha orden continuamos por favor la siguiente lámina hay que también señalar que otro coadyuvante dentro de lo que son los delitos de legitimación por ganancias ilícitas o delitos inmersos dentro de la ley mil ocho también como de juicio ordinario el instituto de investigaciones forense y también el instituto médico científico de la unidad policial y conforme tiene sus facultades que las establece y las ordena dentro de lo que es el artículo setenta y cinco del código de procedimiento penal y cuál es la función también aparte de la policía de estas entidades coadyuvantes como son el instituto de investigaciones forense y el instituto de investigaciones técnico científico de la universidad policial ITCU vamos con la siguiente lámina tienen que la anterior lámina por favor la anterior lámina bien dependiendo de la pericia a la cual hubiese sido ordenada dentro de las diligencias policiales coadyuvantes dentro de los diez días se debe dar juramento al perito es importante señalar y recalcar que para que una persona sea designada perito debe cumplir con todas las condiciones que establece el artículo doscientos cuatro hacia el doscientos trece es decir debe ser una persona idónea apta y capacitada para el cargo que se le está imponiendo es decir dentro de la pericia que está realizando debe demostrar el arte o la especialidad que tuviera a efectos de acreditar idoneidad y que pueda realizar la pericia correspondiente debe notificarse a todos los sujetos procesales dentro de la etapa preparatoria se lo realiza en presencia del representante del ministerio público y también puede realizarse ante el juez instructor y lo penal o si se tratara de la fase del juicio oral público contradictorio ante el juez o tribunal de sentencia dependiendo del tipo de delito que sea juzgado esto manera de anotaciones que pueda darles y artículos y comentarios a estos ilustres seguidores en este curso vamos con la siguiente lámina por favor el artículo setenta y cinco como les manifestaba señala de que el ministerio público requerirá indistintamente la realización de estudios científicos técnicos al IDIF o al ICUP para la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial en la mayoría de los casos cuando se pide en la práctica judicial o se hace el requerimiento el policía le hace mediante un informe sugiriendo a la representante del ministerio público que emita un requerimiento al juez instructor o al juez de sentencia si se trata del juicio oral público contradictorio tiene que ver con delitos que que versan sobre la legitimación de ganancias ilícitas conforme el artículo ciento ochenta y cinco bis de la ley mil ocho como ayer nos estábamos analizando estos tipos penales en este caso si el representante del ministerio público observa que dentro de esta labor investigativa o de estos indicios que han tratado han sido recolectados por la policía y estas instituciones coayuvantes como el instituto de investigaciones forense puede pedir que sea el juez mediante orden judicial que se transmita esa prueba de manera directa y la misma sea aperturada dentro de la fase de la producción de pruebas conforme lo establece el artículo trescientos treinta y tres en base a la oralidad cuando se está ofertando la prueba de cargo que va a ser producida y cuando existiera también una un requerimiento conclusivo o un requerimiento acusatorio fiscal en estos casos es donde mayormente se estila en la práctica que se realiza ese requerimiento para que se haga la recolección de ese indicio o de esa prueba de cargo y pueda comprobarse dentro de lo que es el juicio oral público y contradictorio vamos con la siguiente lámina por favor ahora una situación que es destacable y que también es innovativa dentro de lo que es la ley once setenta y tres es la contancia digital de actuaciones procesales e investigativas el artículo ciento veinte nos habla de los actos de diligencia los registros de la declaración que establece el artículo noventa y ocho del procedimiento y las actas que establece el artículo cincuenta y nueve de la ley orgánica del ministerio público he tratado de reflejárselas en este cuadro sinóptico a efectos de un mayor conocimiento y una mayor ilustración a todos ustedes y lo que quiero decirles con estas láminas es de que esos actos o esos tres actos que los hemos enumerado siempre estarán de forma digital mediante sistema vamos con la siguiente lámina por favor ahora bien una vez desarrollado que han sido los actos iniciales la recolección de los elementos indiciarios la ayuda de la policía como también por parte del IDIF y del IDCU y también la orden judicial en caso de ser correspondiente para la recolección de todas estas pruebas conforme lo establece el artículo trescientos dos sería facultad de la autoridad fiscal o la autoridad del representante del ministerio público que proceda a la imputación formal y solicite la audiencia de imputación formal e imposición o no de medidas cautelares que en las prácticas conocemos directamente con el nombre de audiencia de medida cautelar o audiencia cautelar el día de ayer vuelvo a reiterarle lo mismo hablábamos en cuanto a la subsunción de la conducta que ha sido reflejada al exterior por parte de una persona y la cual se encuentra inserta dentro de un tipo penal o se enmarca a lo que establece un tipo penal hablábamos de lo que es la base de la punibilidad conforme el código sustantivo y conforme también establece los elementos del tipo penal tanto en los elementos del tipo objetivo ya sea doble y culpa así como los elementos del tipo subjetivo que son el sujeto activo el sujeto pasivo los verbos medios típicos o acción y el derecho vulnerado o el derecho que ha sido afectado y por el cual esa persona también estaría en condición de víctima y podría formalizar una querella conforme lo señala el artículo setenta y seis o setenta y ocho y setenta y ocho más bien del código de procedimiento penal en caso de que haya toda esa recopilación o toda esa obtención de las pruebas y si hubiese llegado a la verdad fáctica de los hechos que han sido denunciados debe existir la imputación formal el artículo trescientos dos nos enumera los cuatro puntos que eso los he explicado de una manera de una manera más clara y no tratando de no darle lectura al artículo del código vamos con la siguiente lámina por favor dentro dentro de lo que es la ley orgánica del ministerio público o la ley doscientos setenta el artículo cuarenta nos habla cuáles son las atribuciones del ministerio público y no señala resolver de manera fundamentada la imputación formal en caso que le hiciera solicitada que le hubiese sido solicitada y no se tratara de de un delito que tenga que ver directamente con la legitimación de ganancias ilícitas o un delito inmerso en la ley mil ocho sino que estuviera también una parte o un acusador particular o una víctima también puede requerir el rechazo el sobreseguimiento en caso de que se hubiese impuesto algún tipo de medida cautelar y o la acusación formal dentro de los plazos que establece la ley siendo un requerimiento conclusivo en cualquiera de sus cuatro formas que establece la etapa preparatoria dentro del procedimiento penal también está requerida de manera fundamentada la adopción de medidas cautelares de carácter personal y de carácter real esto siguiendo lo que establece el procedimiento penal en cuanto a lo que son las medidas cautelares que son de dos tipos son personal o restrictiva o son reales o directamente patrimoniales es decir sobre las primeras puede recaer inclusive la excepcionalidad de la detención preventiva conforme lo establece el artículo doscientos veintiuno con relación al artículo siete del código de ley como puede ser la notación preventiva de alguno de sus bienes conforme lo establece el artículo doscientos cincuenta y dos en caso de que se tratare de alguna medida cautelar de carácter real o patrimonial como le explicaba anteriormente también es importante señalar de que el artículo setenta y dos del código de procedimiento penal señala la objetividad que debe tener el ministerio público en cuanto a sus actuaciones y los requerimientos formulados tanto al juez o la juez como también a todos los sujetos procesales intervinientes dentro del proceso penal vamos con la siguiente lámina por favor en ese entendido y dándoles una explicación una explicación categórica tanto de la ley orgánica del ministerio público como del procedimiento penal además agregando algunas connotaciones que nos ha tocado vivir el tiempo que desempeñamos la función jurisdiccional no podía dejar pasar de lado la interpretación constitucional que siempre es vinculante por el carácter de sus resoluciones conforme lo señala el artículo quince de la ley doscientos quince o código procesal constitucional con relación al artículo doscientos tres de la constitución política del estado y el artículo ocho de la ley del tribunal constitucional en donde en los tres artículos y tres códigos que les he mencionados los tres nos hablan de manera similar de la vinculatoriedad que tienen estas sentencias constitucionales dictadas por el tribunal constitucional en donde en esta línea que ha sido netamente fundadora nos establece eh la objetividad y la legalidad reiterándonos que debe tener el procedimiento penal y señalando los artículos dos cuatro catorce veintiuno cuarenta y cinco noventa y dos trescientos dos tres veintitrés y tres cuarenta y dos del código de procedimiento penal porque les digo que esta sentencia que acabo de nombrar es una línea rectora porque en este caso se ha dado posterior a un delito flagrante o un delito inmediato por algún delito flagrante la línea jurisprudencial cero siete treinta y ocho barra dos mil diecisiete guión S tres del catorce de agosto vamos con la siguiente lámina por favor también existe la cero uno noventa y tres o ciento noventa y tres barra dos mil diecinueve dictada por la sala segunda del dos de mayo en donde si se quiere también copia o recoge aspectos de la anterior línea jurisprudencial rectora y también nos habla en el fondo de la obligación que debe tener el ministerio público vamos con la lámina anterior por favor no se me adelante la lámina anterior una lámina una lámina más por favor más adelante puede darle por favor una más atrás bien les explicaba de que esta sentencia constitucional tiene mucho que ver en cuanto a la legalidad y la taxatividad y la objetividad que debe tener el representante del ministerio público cuando está realizando una imputación formal en cuanto a la subsunción de algún tipo penal por si alguien quiere tomarle nota las he muestro en esta las he colocado en estas láminas ilustrativas ahora sí vamos con la siguiente lámina una lámina atrás por favor dentro de lo que es la fundamentación de la imputación dentro de la ley 1173 o esta modificación que ha existido dentro de la ley 1173 el fiscal está en la obligación de identificar la globalidad del hecho la subsunción en un tipo penal y también lo califica evanúa y valora todos los indicios acumulados construye en base a los indicios la hipótesis del caso que también estábamos repasando si ustedes se recuerdan el día de ayer cuando es que se da esa teoría del caso y la participación del imputado y en última instancia subsume la conducta en el tipo penal constatándose el hecho con el derecho es decir que dentro de una resolución de imputación formal en base a todos los documentos técnicos esgrimidos y todo lo que debe realizarse antes de que se producta ese acto procesal la 1173 lo ha manifestado y lo ha establecido que debe hacerse de manera obligatoria de esta forma vamos con la siguiente lámina por favor bien en primera instancia si bien es cierto de que al principio de este conversatorio jurídico les daba una acepción o un concepto adjetivo que se puede denominar de flagrancia primeramente y como personas formadas en derecho lo veo por conveniente de que partamos desde un concepto conceptos pueden haber muchos tanto en el diccionario común corriente como en el diccionario jurídico como primer término utilicé como fuente el diccionario virtual y nos establece de que la palabra flagrancia viene de latín flagrantus flagrantus que está en llama o que arde que se refiere esto a que se está ejecutando en el mismo momento excepcionalmente en un delito es decir existe esa acepción si bien es cierto se lo puede ser adjetivo que se puede tomar la flagrancia como algo que se está ardiendo o algo que está en llama pero es muy distinto en derecho cuando se lo tiene en este en el entendido de que es cuando se encuentra a la persona cometiendo el hecho delictivo que va a ser juzgado por otra parte también es recopilado un concepto que nos da el juriconsulto Manuel Osorio muy conocido por todos nosotros en su diccionario jurídico vamos con la siguiente lámina también Rogelio Moreno me gustó el tratadista internacional cuando nos establece este concepto de lo que es la palabra flagrancia y por eso también me permití ponerlo dentro de estas láminas y se las ponga a conocimiento de todos ustedes en caso de que quieran tomarle alguna fotografía o quieran anotar el concepto esgrimido y puesto hacia todos ustedes así como también de Francisco Carrara otro penalista o tratadista internacional que también es muy conocido por todos nosotros por cuanto sus estudios que ha hecho en cuanto a la norma sustantiva o lo que es la teoría del delito si les ha interesado este concepto entiendo que ya les han tomado fotografía o los han anotado antes de aquí que se nos hayan adelantado las láminas bueno una vez que ya está esta lámina entendemos o entramos a lo que es el tema concreto del procedimiento inmediato para los delitos flagrantes en una primera instancia hemos desglosado lo que se entiende por flagrancia en términos comunes y en cuanto a sus acepciones jurídicas hemos considerado de donde es que deriva esta palabra de latín y también que es lo que significa en derecho dándose un concepto por parte de tratadistas internacionales y jurisconsultos que escriben mucho acerca del derecho penal y entendí de que era necesario ponerlo en las láminas para que nosotros tengamos un entendimiento antes de ingresar a la materia de fondo o antes de que ingresemos a lo que es el procedimiento inmediato para los delitos flagrantes empezando de los actos iniciales los actos indiciarios y todo lo que debe desarrollarse por parte del ministerio público a efectos de que conforme al artículo trescientos dos tenga una imputación formal en contra de esa persona la cual ha subsumido su conducta algún tipo penal que esté inmerso dentro de la norma penal ordinaria como en la norma especial denominada mil ocho para estos efectos y en ese entendido las personas o todo el público que nos está acompañando en esta noche humildemente en esta disertación si tuvieran su código y pudieran seguirme la lectura conforme lo establece el artículo trescientos noventa y tres bis del código de procedimiento penal en donde nos manifiesta que dentro de la resolución de imputación formal el fiscal deberá requerir o solicitar al juez de instrucción penal la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes vamos con la siguiente lámina dentro de la imputación que ha sido formulada debe requerirse y debe argumentarse de una manera fáctica técnica teórica del por qué considera de que debe darse el procedimiento inmediato y del por qué tiene que existir el justificativo se requiere porque se dé este procedimiento y se considera de que ha sido en flagrancia que se ha dado todos los argumentos que han sido esgrimidos es necesario que puntualicemos la conceptualización de estos delitos flagrantes en donde les he señalado he tomado como esta lámina una línea rectora que entiendo que ha sido la fundadora para considerarse los delitos flagrantes que data del año dos mil quince y es la cero la cero cero veintiocho barra dos mil cinco guión eres el diez de marzo en donde la legislación boliviana considera las tres formas que doctrinalmente se considera la flagrancia antes de la ejecución del hecho es decir antes de que pueda esa actuación puede actuar salido al mundo exterior cometerlo el delito que ha sido encontrado al momento de la ejecución de ese delito o inmediatamente después ahí nos está estableciendo esta línea jurisprudencial que considero que es muy pertinente para que tengamos un conocimiento cabal de cuando se da esta flagrancia para que el ministerio público pueda requerirlo en el momento oportuno de la audiencia de imputación formal e imposición de medidas cautelares y al momento de que esté formalizando la audiencia de imputación formal es decir eso tenemos que tenerlo claro que el momento oportuno es por favor corten sus audios es decir que dentro de la audiencia de imputación formal e imposición o no de medidas cautelares y al momento de realizar la imputación formal el representante o ministerio público debe requerir al juez instructor en base a todos estos antecedentes siguiendo estas líneas jurisprudencial porque considera que es flagrante el hecho y que porque debe autorizar para que este procedimiento común se torne en inmediato ahí nuevamente le dejo esta línea jurisprudencial y espero que le sea le sirva de mucha ayuda para un mayor entendimiento vamos con la siguiente lámina por favor una vez que existe ese requerimiento primero de manera escrita y una vez que esté instalada la presente audiencia de imputación formal y existe el requerimiento porque se considera de que ha habido flagrancia en el hecho en cualquiera de las tres formas que establece la doctrina o la legislación o la jurisprudencia constitucional boliviana en ese momento el juez o la juez de instrucción en lo penal escuchando el alegato del representante del ministerio público escuchando al imputado escuchando al defensor escuchando a la víctima y si existiese también al querellante verificara o tendrá la obligación de verificar si cumple todos estos pasos parámetros o requisitos legales para que se considere en flagrancia el hecho que está siendo imputado en esa audiencia y mediante resolución fundamentada conforme lo establece el artículo ciento veinticuatro del código de procedimiento penal debidamente motivada y fundamentada podrá autorizar el procedimiento inmediato para los delitos flagrantes es decir quiero que se nos quede claro en esta primera instancia o en esta parte que el momento oportuno es al momento que se está presentando la imputación que se debe hacer ese requerimiento se debe fundamentar de manera doctrinal y de manera técnica porque se considera de que es flagrante el hecho ya sea en cualquiera de las tres formas establecidas por ley y a su vez el juez de instrucción en esa misma audiencia deberá comprobar el paso de los requisitos formales legales dictar una resolución debidamente fundamentada y motivada conforme lo señala el artículo ciento veinticuatro y autorizar la procedencia para que se proceda a la autorización del procedimiento inmediato para los delitos flagrantes continuamos con las láminas por favor dentro de esa misma audiencia y una vez que ha existido el requerimiento una vez de que el juez o la jueza introductor ha escuchado a todas las partes de estos procesales y ha autorizado el procedimiento para que sea declarado el proceso como inmediato estas son algunas de las atribuciones del ministerio público que debe o que existe normativamente en audiencia esto ustedes lo pueden observar conforme el artículo trescientos noventa y tres teres se los he puesto en esta lámina ilustrativa y les señalo el artículo nuevamente reiterándoselos tres noventa y tres teres del código de procedimiento penal atribuciones que tiene el ministerio público una vez de que ha sido autorizado el procedimiento inmediato para los delitos en flagrancia continuamos con la siguiente lámina por favor una vez teniéndose la autorización para el procedimiento inmediato conforme la facultad de conferida del ministerio público o las atribuciones que pueden darse en audiencia conforme al artículo tres noventa y tres teres del procedimiento penal conforme el artículo tres noventa y tres cuáter una vez que son recibidas las actuaciones dentro de las veinticuatro horas ante el juez de sentencia conforme sus facultades conferidas por el artículo cincuenta y tres numeral tercero del código de procedimiento penal el juez de sentencia deberá dictar dentro del plazo de cinco días conforme el artículo ciento treinta apartado cuarto y la auto de apertura de juicio el cual se deberá seguir conforme la regla del procedimiento ordinario que se señala a partir del artículo trescientos cuarenta y dos es decir de que este auto de apertura debe ser fundamentado y motivado mediante un auto interlocutorio en donde se señala la audiencia en un plazo no mayor a cinco días en donde se hace conocer a las partes el señalamiento día y hora de la audiencia y se debe seguir como le digo las reglas previstas para el juicio ordinario es decir si vemos que existiría alguna diferencia ustedes me dirán si por qué se siguen las mismas reglas previstas para el juicio ordinario conforme lo establece el artículo trescientos cuarenta entonces estaríamos en una copia de lo que sería el artículo tres noventa y tres ter cuater quinquier sectar y sectar parecería que no tiene sentido pero no si vemos o analizamos un poco doctrinalmente vemos que la diferencia entre la aplicación o la autorización para estos delitos inmediatos por flagrancia es el término porque se reducen los palazos procesales en cuanto al juicio oral público contradictorio se señala audiencia dentro de los veinte a cuarenta y cinco días en este procedimiento ordinario se señala audiencia en un plazo no mayor a cinco días es ahí en donde estaría una de sus razones más sobresalientes que ha debido entender el legislador al momento de hacer esta implementación en el procedimiento penal vamos con la siguiente lámina por favor la siguiente lámina una vez que está dictado el auto de apertura de juicio conforme al artículo trescientos cuarenta y dos no sé qué ha pasado con el señor que nos está colaborando con las láminas la verdad que no entiendo pero vamos a pasar a desglosárselo de manera oral dentro de lo que establece el artículo trescientos cuarenta y dos una vez se tenga la acusación fiscal o la acusación particular y se tengan todas las actuaciones el día y hora de la audiencia señalada para el juicio en primera instancia se dará se leerá la parte pertinente de la acusación fiscal y en su defecto de la acusación particular posterior a ello se le cede la palabra al representante del ministerio público para que fundamente de manera oral esta motivación o esta fundamentación escrita que ha tenido a través de esta imputación formal y si existiera también la querella o la acusación particular de la misma manera se le otorgará la palabra al acusador particular para que exponga de manera oral y haga esta fundamentación por qué la está realizando posterior a ello se pregunta a los sujetos procesales en este caso se pregunta al imputado si desea prestar su declaración informativa en esta declaración informativa hay que ser categórico de que el imputado no está en la obligación de de realizarla no se olviden que la constitución política del estado en el artículo ciento dieciséis establece la presunción de inocencia y el artículo noventa y dos nos habla de la declaración y la declaración en materia penal si tomamos antecedentes doctrinarios ya sean como autosupremos teniéndose como doctrina legal aplicable o lo señalado por el tribunal constitucional como jurisprudencia vinculante vamos a ver de que la declaración en materia penal es un medio de defensa es decir bajo ningún precepto constitucional ni sustantivo ni adjetivo esta declaración puede ser utilizada en su contra es decir la declaración de todo imputado en un proceso penal es más bien un medio de defensa es por eso que al momento de la sustanciación del juicio oral público y contradictorio al momento de preguntarsele al imputado si quiere o no es facultad de él decir si quiere o no quiere declarar si quiere declarar se tomará en cuenta actuando también bajo el principio de favorabilidad todo lo que pudiera utilizarle para su beneficio o para que se considere inocente en realidad no para que se lo considere inocente cambio el término porque todo imputado en un proceso penal tiene la calidad y la condición de inocente nuevamente le repito el articulado a través del derecho positivo 116 de la constitución política del estado que nos da esa facultad y nos da esa atribución es decir toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en juicio siguiéndose las reglas correspondientes y una vez esta condición podría perderse cuando se tenga una ascendencia condenatoria y la misma sea debidamente ejecutoriada causa de estado para que pierda esa condición estatudaria que tiene o les da esa égida constitucional de la presunción de inocencia bueno para no desviarnos del tema una vez preguntándoselo al imputado si va a declarar le cede la palabra al abogado defensor para que exponga la defensa es decir para que haga los argumentos del por qué considera que en base a los argumentos técnicos conforme al artículo 9 del código de procedimiento penal su defendido es inocente o del por qué no debería estar dentro de esa audiencia de juicio posterior a ello se procede a lo que es la recepción de la prueba o se declara aperturado la recepción de todas las pruebas las testificales y las documentales empezándose siempre con las de cargo yo a un efecto de inmediación y aplicando la práctica y utilizando también el aforismo era de que para un mayor entendimiento que tengamos todos los sujetos procesales prefería de que el ministerio público presente sus testigos inmediatamente la parte de la defensa también presente a sus testigos es decir para que se dé la contradicción que es un requisito sin y cuanum del juicio oral público contradictorio por eso es que inclusive cuando se manifiesta de que se apertura el juicio oral debe darse la unidad la concentración y la contradicción en base a esta contradicción que se puede dar en base a los argumentos expuestos por la parte y en base a esa producción de pruebas yo utilizaba mucho en la práctica judicial como les manifiesto que se realicen las pruebas testificales del ministerio público y las en la parte de la defensa posterior a ello la prueba documental por parte del ministerio público o de cargo y después la de descargo con esa contradicción y utilizando las reglas de la sana crítica el libre y prudente arbitrio y el natural raciocinio entendíamos de que llegábamos a la conclusión de los hechos juzgados y podíamos evitar la sentencia correspondiente en cualquiera de sus dos formas bueno continuando y sin desviarnos muchos del tema una vez recepcionada la prueba conforme a lo previsto por este código les hacía una explicación práctica de cómo era que lo manejaba al momento de que éramos administrador de justicia también están las pruebas periciales que éramos a las que hacíamos mención en un principio cuando hablábamos de la oralidad que se ha implementado dentro de la ley once setenta y tres y cuando les explicaba que debe darse conforme a lo que establece el artículo doscientos cuatro en cuanto a la proposición del perito la designación del perito los puntos de la pericia por las partes el cual debe darle al juez de acuerdo a su criterio el plazo para que haga los dictámenes de esas pruebas periciales y en su defecto para que dé la lectura y haga también la explicación necesaria en caso de que alguno de los sujetos procesales o el juzgador entienda que debe realizárselo una vez que han sido producidas y agotadas todas las pruebas que han sido ofertadas en su oportunidad y dentro del plazo procesal correspondiente conforme lo señala el artículo tres noventa y tres y dentro también de las atribuciones del ministerio público agotada que ha sido toda esa prueba incorporada por su lectura de acuerdo a la oralidad que establece el artículo trescientos treinta y tres del procedimiento penal se declara clausurado la fase de la producción de pruebas y se apertura y se da la palabra a las partes para que formulen los alegatos en conclusión para los alegatos en conclusión debe de considerarse que el último en hablar tiene que ser la parte de la defensa o la parte acusada o imputada pudiendo hablar en última instancia el imputado o el acusado y no pudiendo coartarsele ese derecho es decir él puede hablar por un tiempo indeterminado y lo que considere pertinente para que el juez haciendo la valoración de la sana crítica dicte la sentencia correspondiente y siguiendo las reglas establecidas del artículo trescientos cincuenta y ocho del código de procedimiento penal y a su vez pueda dictarse la sentencia correspondiente en cualquiera de las dos formas señaladas en la norma adjetiva penal eso sería toda la explicación en cuanto al procedimiento para la procedencia o la aplicación de los juicios inmediatos por flagrancia espero que en lo explicado entiendo que hemos tenido un pequeño problema con la diapositiva pediría que por favor la pongan nuevamente en la pantalla para que puedan verla todos los asistentes a esta digna plataforma y que nos están acompañando en este conversatorio jurídico para su conocimiento les hubiera servido en sus conocimientos jurídicos y estoy presto a cualquier pregunta o interrogante que pudieran realizarme en esta noche excelente doctor muchísimas gracias la ponencia a mi criterio yo ya lo he revisado se ha escuchado claro contundente y hemos analizado el proceso inmediato en flagrancia para lo que es la ley 1008 y en este sentido también nuestro código procesal penal definitivamente hay algunos puntos interesantes que usted ha mencionado que ya ha notado preguntas en el auditorio virtual las cuales vamos a desarrollar a tiempo de establecer mejor el tema y entonces me concierne invitar a todos los participantes para que puedan utilizar la plataforma y levantar la mano virtual a tiempo de poder interactuar con el docente para poder establecer alguna pregunta tal vez si ustedes gustan también ampliar el tema ¿no? y ingresar en otras situaciones con la finalidad de poder tener mayores conocimientos en ese sentido entonces podemos participar a través de la misma plataforma ¿no? y bueno permítame doctor Juan José Paniagua vamos a comenzar haciendo la lectura también de los mensajes de texto que nos llegan dentro de la plataforma Zoom el primero nos indica lo siguiente nosotros lo hemos visto al comenzar ¿no? nos dice la colega Marnia Ordóñez nos dice lo siguiente buenas noches mi pregunta es en el caso que los estudios realizados por el IDIF sale un resultado y el IDCU sale otro resultado ¿qué se puede realizar? sería un peritaje externo referido a la 1008 yo sugeriría eso interesante la pregunta y les cuento que dentro de la práctica jurídica alguna vez se dio eso en un tema que tenía que ver con el artículo 48 de la ley 1008 un tema de tráfico de sustancias controladas habían bueno habían puntos contradictorios en ambas instituciones o en ambas instituciones coadyuvantes y nosotros tuvimos que recurrir en cuanto a esos puntos contradictorios hacer una nueva pericia particular designándose de una terna y de un sorteo que se realizó porque el tema era trascendental y dentro de esa tipificación que existía por tráfico de sustancias controladas se estaba considerando o no seguirsele también por el tema de legitimación de ganancias ilícitas entendimos que dentro del juicio se dieron o tuvo que hacerse de otra manera al haber esa contradicción pero solo en cuanto a esos puntos contradictorios sobre los cuales versaban esas dos instituciones coadyuvantes de la policía y del ministerio público dentro de esos delitos mi recomendación o sugerencia sería de que en esos puntos observados tenga que llamarse a un tercer perito para que analice esos puntos contradictorios bien a continuación voy a realizar la siguiente pregunta toda vez que el colega Fernando Moran lo plantea de la siguiente manera y dice en la flagrancia después de haber cometido el delito cuántas horas aproximadamente se debe considerar para que la misma persista ya que los policías indican que solo puede ser hasta después de 20 minutos no refieren que recién sería un hecho flagrante vale decir que o lo ven en el hecho o hasta 20 minutos después una hora después hasta que se puede considerar flagrancia en materia de 2008 bien entiendo dentro de alguna de las láminas si me puede ayudar el doctor Dennis más adelante vamos una lámina quería mostrarle una sentencia constitucional que está dentro de estas láminas más adelante más adelante bien más adelante por favor otra lámina habla lo que quiero más adelante la anterior era habla dentro hay una línea rector y fundadora que es del año 2005 en donde nos establece dentro de la legislación boliviana cuando se da la flagrancia en sus tres momentos si revisamos las sentencias constitucionales doctrinariamente para en cuanto a su estudio de un punto de vista dogmático se dice que el tribunal constitucional ha tenido tres etapas más que todo dentro de la primera etapa de su creación esa es la que muchas gracias doctor denis precisamente esa era la sentencia la cual hacía mención esa es la línea rectora la 2015 y un ere la cero cero veintiocho barra dos mil cinco y un ere del diez de octubre que nos señala y nos establece cuando sea la flagrancia hemos visto otros casos dentro de los tres estados que en cuanto a su estudio nos señala que ha tenido el tribunal constitucional en donde nos habla de que no hay un tiempo determinado porque podría darse de que qué pasaría si el hecho se da once menos cinco y la persona huye y se las agarra veinte minutos después es decir ya sería ya no sería el día veinte sino sería el día veintiuno me entienden creo de que la doctrina curiprudencial no toma en cuenta el tiempo si no considera inmediatamente después de haber cometido el hecho si vemos los antecedentes doctrinarios desde la conceptualización que tiene la palabra flagrancia así como lo que establece el artículo doscientos treinta también la línea jurisprudencial del tribunal constitucional y diversos autos supremos que también nos hablan de la fragancia todos van a ser uniformes en señalar de que se considera la flagrancia cuando una persona prácticamente ha sido reconocida por testigos al momento de realizar el acto delictivo es decir prácticamente no quedarían dudas de su participación o de su autoría ya sea por los testigos o por ser muy evidente las pruebas indiciarias ahora toda vez de que estamos en un estado social y democráticamente unitario y de derecho deben seguirse en las reglas correspondientes para el juzgamiento de cualquier persona durante la exposición les hacía mucha mención a lo que establece el artículo 116 115 también de la constitución política del estado es decir el derecho a la defensa y el derecho que tiene toda persona conforme lo señala incluso el artículo 1 del código de procedimiento penal a ser juzgado por autoridad competente y siguiéndose las reglas ordinarias en pero cuando se lo ha declarado flagrante siguiéndose el procedimiento que se les ha explicado al momento de la audiencia de imputación formal de manera escrita y fundamentada y siguiéndose esos pasos logísticos para conocimiento del juez y el juez escuchando a todas las partes autorizados que ha sido este procedimiento es de que se le da este tratamiento en donde la única diferencia de fondo analítica que podemos versar es el tema de los plazos con el juicio ordinario el juicio ordinario se realiza dentro de los 20 a 45 días y el juicio inmediato se lo realiza dentro del plazo máximo de 5 días es decir se tiene el día 1 el día 2 el día 3 el día 4 y como máximo el día 5 para el señalamiento de esa audiencia en el fondo y tratando de responder un poco la interrogante a nuestro ilustre visitante en este conversatorio jurídico es de que toda la doctrina la jurisprudencia penal y constitucional si bien es cierto de que no señala un término oportuno para que se considere la última parte es decir inmediatamente después de ejecutado el acto debe de considerarse esos aspectos que cimientan para que se considere flagrante es decir de que todos los actos indiciarios y los testigos presenciales den como autor y partícipe a esa persona que se está juzgando bien muchas gracias doctor a continuación voy a leer la siguiente pregunta la misma que está realizada por Miriam Silvestre y realiza lo siguiente doctor buenas noches gusto en saludarle no me quedó claro esta parte en delitos flagrantes también se presume la inocencia toda persona imputada frente a la comisión de un hecho delictivo tiene ese estatus esa condición o esa calidad está protegido bajo una égida constitucional toda persona es inocente mientras no se le demuestra lo contrario por eso es que incluso en materia penal el artículo 6 del código de procedimiento penal nos habla de la carga de la prueba y nos manifiesta que quien acusa es quien tiene que demostrar o sea yo a usted lo acuso de un delito y usted no está en la obligación de demostrar su inocencia sino yo en demostrar su culpabilidad el Estado le da a usted esa condición esa calidad ese estatus de inocente hasta que no se demuestre lo contrario dentro de lo que es un juicio oral público contradictorio y pueda dictarse una sentencia yo solamente les estaba explicando les estaba dando un ejemplo de cómo es que dándoles antecedentes históricos porque si ustedes quieren la flagrancia de un instituto jurídico yo podría mencionarles unos dos o tres libros y seguramente deben haber muchísimos más que no tengo quizás y no los he leído pero que hablan mucho de lo que es la flagrancia yo aquí les estoy dando un resumen de toda esa lectura que he tenido de esos antecedentes históricos de cómo es que sea la flagrancia aspecto que alguna vez fui capacitado y tuve que capacitarme por cuenta propia cuando me tocó conocer estos juicios y entender desde el fondo y desde el principio en qué consistían para poder dar un veredicto es por eso que yo les decía que ancestralmente o históricamente si ustedes quieren flagrante en términos jurídicos es cuando una persona todos los actos indiciarios o cuando hay testigos muy evidentes que lo hacen con docente a que usted ha cometido el hecho que se le acusa pero no por ello significa de que no puede ser juzgado por un tribunal competente y se le pueda quitar esa calidad o esa conducción esa condición de inocente quitándosele la carga de la prueba en el artículo 6 o quizás la presunción de inocencia a continuación Gladys Pozo Rodríguez realiza la siguiente pregunta en el hipotético caso que una víctima denuncia por dos veces el mismo hecho en el delito 272 PIS en diferentes días primero ante la policía logrando hacer arrestar al agresor y segunda denuncia lo realiza ante el SLIM tanto la denuncia sentada en la policía como la denuncia sentada por el SLIM puestas en conocimiento ante la fiscalía estas deben ir por cuerdas separadas porque el 284 del código de procedimiento penal señala que cualquier persona puede presentar la denuncia sobre un hecho delictivo en ese sentido la pregunta es si esta persona que sienta la denuncia en el SLIM sin ser el agraviado es solo denunciante o a su vez víctima bien doctor para que entremos en materia y revisemos el procedimiento penal el 272 BIS este tipo penal o este Nomen Juris nos habla de violencia familiar o doméstica entiendo que es el tipo penal sobre cual versa la pregunta 272 BIS es lo que indica aquí tiene como Nomen Juris y violencia familiar o doméstica como todos lo sabemos el artículo 4 nos habla de que no puede denunciarse dos veces un mismo hecho lo que se denomina en doctrina el NOM BIS IN IDEN o la persecución penal única es decir si ya existió denuncia por los mismos hechos siempre y cuando cumplan las tres condiciones sea los mismos hechos cometidos sea el mismo tipo penal y sean los mismos sujetos procesales cumpliéndose esas tres condiciones de manera puntual y si ha existido ya un rechazo por cualquier forma que hubiese sido por parte del ministerio público no se puede volver a denunciar un mismo hecho la tarea violentando la furismo jurídico NOM BIS IN IDEN con lo que establece el artículo 4 de la norma adjetiva penal y lo que establece también la constitución política del estado en cuanto a los principios rectores que señala el artículo 180 en su numeral segundo bien Manuel Alejandro Janko Morales hace la siguiente pregunta y dice ¿cuáles serían las causas o por qué podría ser rechazado un procedimiento en flagrancia respecto a tema de mil ocho? Buena pregunta interesante vemos de que bueno si se trata de un procedimiento común entiendo que la carga de la prueba le corresponde a los acusadores en este caso el acusador es representante del ministerio público si las pruebas aportadas no son suficientes para que el juzgador llegue a convencerse de que se ha cometido ese ilícito o si ha habido algún error procedimental es decir ha habido alguna presentación de prueba fuera de término o no se esté cumpliendo al momento de su judicialización o su producción como lo establece el procedimiento que se yo la lectura o la realidad que debe darse conforme al artículo trescientos treinta y tres el juez estaría en la obligación de declarar la absolución el día de mañana vamos a hablar un poco más de lo que son las excepciones incidentes y les tengo una sorpresa para todos los ilustres visitantes que nos están acompañando esta noche creo que algo ya hemos conversado con usted doctor Marco y estamos digiriendo la idea de los incidentes y las excepciones para darlo como sorpresa mañana en este curso y en realidad me estoy adelantando mañana mañana lo vamos a decir doctor Marco cuál es esa excepción o incidente que es contundente quizás dentro de un proceso de sustancias controladas para poder bueno finalizarlo o para poder pedir la absolución correcto eso es lo interesante en estas jornadas de capacitación que vamos a ir ingresando en temas realmente contundentes y yo creo que voy a disculpar doctor si ya me adelanté a lo que ya hemos coordinado con usted en estos días no se preocupe no se preocupe estamos ya en facebook live así que ya de conocimiento de todos ya está claro bueno permítame doctor vamos a ceder la palabra a continuación al colega Juan Eduardo Tacana Barba buenas noches doctor desde donde se comunica y adelante con su pregunta buenas noches querido doctor Daniel Sorupo Vidal doctor Juan José Paniagua muy buenas noches desde el Beni doctor doctor quisiera hacerle una consulta muchas gracias por estos coloquios que son excelentes para tratar de unificar la línea jurisprudencial querido doctor quisiera hacerle una consulta yo si existen 10 personas que están que son oficiales de policía y están en un operativo para incinerar sustancias controladas por decirle 413 kilos de sustancia controlada y se encuentra el ministro se encuentra el director nacional de sustancias controladas el fiscal de distrito en fin toda la toda la pesada plana pesada y en el camino de de la sala de evidencias en el traslado hasta el lugar donde se iba a incinerar transcurren un kilómetro más o menos aproximadamente y en el transcurso desaparecen 7 kilos de sustancia controlada y se hace nuevamente el reconteo de la sustancia controlada y cuando se hace el reconteo se verifica de que habrían faltado 7 kilos es decir ya no se encuentran los 413 kilos en ese momento se dispone de que se revise en el laboratorio de evidencias y se quedaron los 7 kilos restantes al no encontrárselos se dispone la aprehensión de los 10 policías que estaban a cargo del operativo de la incineración de la sustancia controlada es decir sin sin definir momentos tiempos lugares o como fue que se desapareció la sustancia controlada pero ya dieron por hecho de que había sido en flagrancia de dicha sustracción de la sustancia o sustitución de dicha sustancia se podría aplicar en este caso querido doctor en contra de funcionarios públicos policiales dicho delito en flagrancia esa sería mi pregunta querido muchas gracias bien me manifiesta de que en un caso hipotético se decomisa sustancias controladas están diversas autoridades del ejecutivo se hace la incineración eso es lo que no lo entendí se hace la incineración ¿dónde es que se pierden los 7 kilos? en el transcurso de la sala de evidencia hasta el lugar de la incineración dentro del mismo cuartel de Humopar y este eso fue en un operativo anterior la que se que se logró capturar 413 kilos se convoca a los ministros a las autoridades de alta jerarquía y hasta Bolivia TV fue televisado todo esto y y al existir mucha presión las cámaras y todo eso al realizarse esto en un cuartel de Humopar al desaparecer estos 7 kilos inmediatamente ordenan la aprehensión de estos 10 funcionarios policiales sin sin tener ninguna prueba sin tener nada ¿se podría doctor querido hacer eso y sobre la marcha imputar un delito de flagrancia eso quisiera que me ilustre por favor claro lo que pasa es que el procedimiento de incautación de incineración está establecido en el capítulo tercero sobre los sujetos de confiscación y comiso entiendo que debió existir alguna orden para que se dé esa incineración y bueno en caso de que se hubiese realizado si ha habido esa sustracción por parte y es evidente ante todos los medios ante todos los testigos entiendo de que el fiscal al momento de hacer la imputación por el delito que sea a estos funcionarios públicos y o policiales debería solicitar la aplicación del procedimiento inmediato toda vez que ha sido a la vista de todo el mundo y se lo ha realizado con esos antecedentes que usted me está mencionando en este momento muchas gracias querido doctor muy amable a su orden un saludo hasta el beni también a toda la gente que nos sigue por supuesto un abrazo grande gracias querido doctor bien de esta manera les invitamos una vez más a todos los colegas que puedan así solicitar la palabra y puede tener un conversatorio que esa es la finalidad verdad y así de esa manera disipar las dudas pues ir entendiendo también un poquito más de cuáles son las finalidades adentrar en la norma que es lo que nos interesa más bien a continuación voy a dar lectura a otra de las preguntas que esta vez es realizado por el colega Fernando Morán dice lo siguiente en el artículo 393 cuáter que refiere que el juez de sentencia es el competente para juicios inmediatos pero el artículo 52 respecto a la competencia del tribunal de sentencia también los delitos de fabricación tráfico y transporte en este sentido el tribunal de sentencia en estos delitos también podría ser competente para conocerlos como antes lo hacía no hay una situación el artículo 53 del procedimiento penal en su numeral tercero a ver debemos salir de duda cuando nos habla de la competencia de los jueces de sentencia señala el conocimiento y la sustanciación sí 53 numeral tercero establece de que es competencia para los jueces de sentencia penal ahora todos los delitos de mil ocho o cualquier delito cualquier tipo bueno hay sus excepciones por ejemplo no creo que se pueda hablar de una estafa en flagrancia no sé habría que buscar la forma o cómo se estarían dando los hechos lo que quiero llegar o lo que quiero dar a entender es de que tiene que darse ese momento oportuno en la audiencia de imputación formal e imposición de medidas cautelares esa calificación por parte del ministerio público y la autorización por parte del juez de instructor para que se lo declare flagrante es decir no son solamente obviamente que comúnmente o muy comúnmente en la práctica por eso es que incluso nosotros lo hemos tomado en cuenta al momento de hacer el temario de este conversatorio y coloquio jurídico de capacitación sobre sustancias controladas que en un 90% de los casos se dan con delitos relacionados o inmersos con la ley 1008 pero lo que se quiere decir o lo que se ha tratado de explicar a través de las láminas y la locución por parte del suscrito expositor es de que en cualquier delito puede darse esa calificación y esa autorización para que se dé el procedimiento inmediato no es necesario de que sea uno u otro delito bien a continuación otra pregunta más voy a trasladar por Eric Tellez Eric Tellez realiza la siguiente pregunta nos dice si el fiscal no solicita en audiencia cautelar que se realice el proceso en flagrancia el juez de oficio puede establecer la flagrancia uno y dos dice dentro del proceso penal de sustancias controladas no se ha realizado la resolución de flagrancia ninguna de las partes reclama esto posteriormente puede generar nulidad vamos con la primera pregunta si de oficio se puede declarar la flagrancia no y la pregunta es una pregunta doctor Reyes por favor la segunda pregunta la segunda pregunta si dentro del proceso penal de sustancias controladas no se ha realizado la resolución de flagrancia y ninguna de las partes reclama esto posteriormente puede generar nulidad es nulidad autor 169 número 3 la pregunta 2 es nulidad al canto el presupuesto está establecido en el artículo 167 porque es una actividad procesal defectuosa y es un defecto absoluto conforme el numeral tercero del artículo 169 eso es el al canto tendría que anularse y retrotraerse el proceso ahora obvio que debe hacerse dentro del momento procesal oportuno conforme lo establece el artículo 345 es decir al momento de la interposición de las excepciones e incidentes dentro de la fase procesal del juicio oral público y contradictorio ahora en cuanto a la primera pregunta entiendo que el monopolio en caso de ser un delito vinculado con 1008 lo tiene el ministerio público para acusar porque entiendo que creo que nunca se ha dado la legislación o creo que ninguno tenemos conocimiento de que alguien se haya creyado con otro por un delito de sustancia controlada algún particular siempre el monopolio por regla general lo tendría el ministerio público y como ellos están encargados de llevar toda la logística toda la investigación como se lo ha explicado todos los pasos indiciarios y cumplir con lo que establece la doctrina entiendo de que al momento de hacer esa argumentación y ese sustento técnico debidamente motivado y objetivo ellos son los que tendrían que pedir el procedimiento inmediato entiendo de que no existiría ninguna regla de prohibición o alguna norma adjetiva que prohíba de que en caso de que el juez de oficio lo declare inmediato pero entiendo de que por regla general no se da esa circunstancia y si lo hiciera de oficio entiendo que también no existe la normativa o la prohibición para que pueda observarse esa actuación del juez y directamente apelar y a través de una apelación ante el tribunal ATKEN revocar esa resolución mediante un auto interlocutorio bien doctor excelente hay gente que está opinando también a través de facebook live y ellos también escriben las preguntas al respecto y nos indican también si ya quieren saber respecto a incidentes y las excepciones les indicamos a todos los los colegas y quienes están siguiendo esta transmisión que el tema de incidentes y excepciones también lo vamos a revisar pero es en una clase siguiente hoy estamos viendo mañana el procedimiento inmediato mañana correcto mañana ya vamos a ver el tema específicamente hay bastante bastante interés eso es muy bueno eso es bastante positivo un saludo a la gente de Tupiza el pueblito encantador me dice así es que un abrazo hasta allá a todos los colegas que están en todos los rincones del país de Yacuiba también vemos que nos escriben diferentes colegas de todas partes eso es importante honestamente y ayuda bastante al desarrollo y más que todo a que estemos conectados todos los colegas y podamos aprender cada día y estas jornadas de capacitación en la ley 1008 cumplen ese objetivo precisamente el de poder conocer tener otros conceptos y de esta manera pues ya establecer críticas razonamientos y un criterio en el fondo ¿verdad? Bueno con esto quiero decirle muchas gracias querido doctor José Paniagua el día de mañana tenemos más hay algo que es muy interesante el tema de excepciones incidentes en materia de 1008 ¿cuáles son aquellos incidentes más recurridos seguramente buscando la nulidad seguramente buscando la dilación del proceso etcétera eso vamos a ver el día de mañana va a estar muy interesante muchísimas gracias querido doctor José Paniagua el agradecido soy yo por la participación y asistencia que han tenido todos los estudiantes de derecho todos los colegas abogados todos los estudiosos de esta rama tan hermosa como es el derecho despidiéndome y el agradecimiento a todos ustedes a nuestros organizadores como son el doctor marco reyes el doctor denis torres y bueno espero que haya sido de su agrado hubiese hemos podido despejar algunas dudas fortalecer algunos conceptos y algunos criterios jurídicos que hubiesen tenido y la invitación para mañana con el tercer módulo de excepciones e incidentes dentro de estas jornadas académicas en la ley 1008 muchas gracias y muy buenas noches a todos de Bolivia gracias gracias a todos para cerrar nuevamente les invito porque estamos a tiempo aún pueden realizarse las inscripciones para que de esta manera reciban también la certificación que la misma tiene horas académicas y también tiene una carga horaria la cual va a ayudar bastante para nuestros currículum porque son digitales en cumplimiento de la ley 164 que permite precisamente este tipo de certificaciones bien señores muy buenas noches muchas gracias y ya nos vemos el día de mañana con más de la jornada de capacitación en la ley 1008 de sustancias controladas chau chau gracias doctor chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.